Amigos, esta amistad se acaba de terminar. No, amigo, te quiero. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juanfe. Hola, yo soy María. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Ilica Cruz. Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenido. Te invito a que te suscribas ahí abajito y actives las notificaciones. Y sígueme en todas mis redes sociales. Y bueno, a Ilica también. Y a Ilica también. Síguenos a todos. El día de hoy vamos a hacer el reto del uno extremo. ¿Qué quieren decir eso? ¿Han jugado uno, verdad? Ustedes han jugado uno. Sí, obvio. Ay, ¿cómo no? No tengo que poder explicar. Bueno, a ver, mira. Cuando te sale esta carta, entonces significa que la tienes que pasar. Pero normalmente tienes que poner... Sí, sí, se llama. La única diferencia es que cuando salen las cartas malditas, las cartas de comodín, que ahora no estoy encontrando. Cuando te salen tipo las cartas malditas como estas, la persona que la tire tiene la opción, el derecho de elegir si quiere que esa persona sí se coma las cuatro cartas o las dos cartas. O si quiere cumplir un reto de los que les puse en mis 16 stories que les pedí que nos pusieran. Todavía no he leído los retos, no tengo ni idea qué pusieron ahí, pero espero que estén buenos. No, no, no los he leído. Oye, pero yo tengo una opción. No, dije hay un montón. Mire, pero tengo una regla, a ver si la quieren usar. Sí, por ejemplo, Juan, pero bueno, María, esta. Pero María tiene también una de estas, pero esta es la de mí. O bueno, me resta los dos, y esta va. ¿Les late? Va. 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 ¡Oh! ¡Uff! ¡Va! 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 No, no son 13. Ya sé, son 7. Pensé que yo era la que no sabía y me iba a apurar. La reparto así, déjame. ¡Va! ¡Uff! Ya empieza. Ahí voy, ¿eh? Vas. Atentos. Preparados. Y vamos. Vas. ¿Y quién se quede sin cartas qué? Gana. Pues gana. Las mismas reglas de uno. Gana y le dan 100 pesos. ¡Va! ¡Cambio de color! ¿Cómo cambio de color, mamá? Güey, si es un 7 azul, puedes poner un 7 verde. ¡Ah! Sí, pero no es como que... Cambio de color. Ya, no me entiendo. Ella lo regresó. Y vamos con... ¡Esta! ¡Saltó María! ¡Tenis! ¡Toma! Tienes un 2. Y cumple reto, ¿no? Como para ya comenzar. Vamos a ver qué retos nos pusieron. Cierra los ojos. Yo quiero elegir. Cierra los ojos y basta. No, pero ¿puedo picarlo yo? Sí. O sea, tú scrollé. Ajá. Va una. Bueno, no te voy a decir cuando. Ay, Juanfe. Bueno. Te reto a ponerte a bailar bien intenso delante de alguien desconocido. ¿Sabes qué no se puede hacer? Sí. ¿Puedes ponerte a bailar bien intenso acá? Y se baila bien intenso delante de alguien desconocido. No, ya. Ponte a bailar intenso. ¿Baila intenso? ¿Aquí mismo o tengo que ir allá? Aquí. Báilale a María. Ay, yo aquí. Pues música para hacer strippies. ¿Qué haces? Ándale. Ahí va. ¡No! ¡No! ¡Bum! ¡Sí! Hay que comer papitas. Hay que ser sanos, amigos. ¡Rampapampam! Vamos a dejar las papitas aquí para que María coma. Oye, chigo, ¿no? Ay, perdón. No, bueno, porque se emocionaba tanto Se emocionó de bailarme ¿Por qué no te debías? No, no No te debías Ahora toma Ay, güey, pero eso... Reto Va, segundo reto para Ilica Que mi día se llame reto para Ilica Sí, güey Cuando quieras Te reto a dar tres abrazos a desconocidos Sí, tres abrazos a desconocidos Pero por la calle Ustedes ¡No! El pasado se podía hacer ¡Es el bullying! ¡Cállate! A ver, cierra los ojos Va de vuelta Ay, no Hacer un licuado asqueroso Como huevo, leche, jugo y tomate No, Mike Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un licuado asqueroso ¿Qué necesitamos? ¡Manzana! No, manzana no ¡Uy! Y tomate ¿Salsa Tabasco? No, esa sí nos la vi ¡Huevos! Tengo verduras podridas No, no, no ¡Sí! Leche Ya se estaba vomitando Pues aquí está María poniendo la Coca-Cola Ya se corteó toda la leche ¡Uuuh! ¡Delhi! ¿Estás a Tabasco? Para agregarle fuego ¡Ya, ya, ya! Revientala Reviente ese huevo, papi No, espérate Y si metemos la cámara también ¡No! Para tener una mejor toma de licuado Oye, huele feo, ¿eh? Ahorita me llevo como ¡Uy, sí, claro! ¡Un dufo! ¿Ya viste? Mira, huelelo, huelelo Adelante, no, adelante Esto por el video Sí, huele de las manillas Tranquila, tranquila ¿Qué es eso, amigo? Y todavía le falta el jitomate Voy a poner el medio jitomate Bien, ahí Bien, vamos a rebarlas Las verduras todellas, creo que Sí, gracias Ya está bastante feo Oye, pero sea alérgico al tomate ¡Hay otro! Neta Pero bueno, ¿por qué haces jitomate? Mira, te voy a prestar Mi taza De muqui Ah, está chido, está chido Pero no todo, ¿no? O sea, hay poquito Mira, mira Por si pasa algo No manches, mejor en un bote de basura Recuerden que mi canal está acá abajo Sí, gracias Ayúdenme a ayudarnos, ¿no? Ayúdenme a ayudarnos Salud ¡Ay! ¡Aquí! ¡Qué asco! ¡Pica todo! No quieres mexicano y que picarte y que... Bueno, picarte Amigos, esta mitad se acaba de terminar No, amigo, te quiero Ilica, Ilica, Ilica Ilica, ¿estás bien? Ilica Necesito Ah, qué asco Cumplió, cumplió, cumplió Cumplí, cumplí Cumplí, cumplió ¿Qué valor que te has cambiado? Cambié a... ¿Qué cambié? Verde, rojo Ah, rojo Y rojo Me voy a cambiar a rojo Bien Qué lindo se ha nacido a nosotros Mira Uno Ah, ok Uno ¿Y qué pasa si yo tengo rojas? Tengo que agarrar una Y ya no pasa nada, ¿no? Exacto Bueno No, sí que tienes que seguir agarrando Hasta que tenga roja Hasta que puedas salir una Y... ¡Pum! ¡Woo! Bueno Reto, María Reto ¿Dónde están los retos? Decirle a la que no te caiga bien que sea maldioso Decirle a alguien que no te caiga bien Tengo que elegir a alguien que me caiga mal Y decirle a quien le gusta Pero hecho le ganas Voy a llamar a este güey Bueno, no, porque a él le gustó Y... ¡A Diego Nogues! Ah, va, va, va Güey, no me cae mal, pero... Pero va a estar cagado Pero va a estar muy cagado Pero va a estar... Justo ayer me dijo como... Ah, ¿qué estudias? No es que yo busqué Me dijo No mames, qué huevos Qué de huevos Así cuando nos casemos Me vas a mantener No sé qué A ver si contestas Seguro que está en la escuela ¿Haló? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien ¿Qué onda? ¿Qué te ves de tu llamada? ¿Cuándo vienes? No sé, ¿cuándo vengo? Es que quiero hablar contigo Ok Pues no sé Es que te lo quiero decir En persona Pero pues si no sabes ¿Cuándo vas a venir? ¿Estás grabando Antes de ir? No, ¿por qué? ¿Estás haciendo Tu mamás de tiempo ¿Te lo juro que no? 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 Ya, Diego ¿Qué época? O sea, neta ¿No te puedo decir algo? ¿En serio? La verdad ¿Te lo voy a decir? La neta Me gustas muchísimo Vale No te escucho nada No, Diego ¡Qué época! Ya te lo dije Me gustas Ay, 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 ay Te quiero Yo también Mucho Yo más Bye Adiós Aja, aja, aja Cero se la creyó, güey Cero se la creyó Mucho Te quiero Mucho Muy cero se la creyó Pero te quiere Mucho Diego, ¿por qué no me crees Este tipo de cosas? No le dirías, güey No, a lo mejor sí, güey A lo mejor sí Pero no me gusta Diego, ¿están viendo esto? Es que necesito a alguien Que me lleve mis cuentas, güey Y él estudia matemáticas aplicadas A eso Te toca, pero tú no le dices Ah, verde, verde, verde Ay ¡Sí! ¡Reto! Me cobran las cartas Te reto a que te vistas de mujer Ay, chica, güey Sí, vas, vas Bueno, pero me vas a prestar tu ropa, entonces Ay, sí, yo que me pongo ¡Ya se pones! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, se pones! ¡Sí, sí! Pero no tengo más ropa, güey ¿Ah? O sea, sería con la misma Kawaii Kitoa Seguro ni mi hagi tezima Mama yo ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Me la vieron! Se veía bien, ¿no? ¡Qué leito! Se veía bien Aprovechamos la situación Para hacer un hermoso TikTok ¿Voy yo? Sí Pues ya ¡Gané! Y le queda el reto a él ¡Pobre Ilica! Le tocaron todos los retos De verdad este video se va a llamar retos a Ilica Cruz Legal ¿Ves a tu gato en la boca? No tengo gato Pero está chido ¿Dónde está? ¡Chudo! ¡Ay, sí, ahí chido! ¿Sí? ¡Ay, qué no chido! ¡Chilo, chilo! ¡Hola, chilo! ¿Qué? ¿Chilo? O sea, ni siquiera se sabe mi nombre No te va a morder No sé No sé Me volteó a ver como ¡Tú qué envidiosa! ¡Otra! 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 ¡Eres muy bien babosos! ¿Por qué no te quería dar otro beso? ¿Ven que a veces es muy mal? ¡No es muy mal! ¡No te gusta! ¡Y bueno, amigos! ¡Yo gané! Y bueno, amigos, espero que se hayan divertido ¿Saben quién barajeó las cartas? Espero que se hayan divertido viendo este video Y viéndonos también comer papitas Porque es muy divertido verlo Porque gordos No se olviden suscribirse a este canal Dale like ahí abajito Dejad en los comentarios ¿Qué les pareció? Si hay otro video que quieren que hagamos los tres O no sé Estamos pensando qué videos hacer Así que si quieren que sigamos haciendo más videos Dejádmelo en los comentarios No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Y nos vemos la otra semana en otro video ¡Bye! 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 ¡Los quiero! ¡Muah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y otro poco ¿Quieres pagar otro ring like tú? ¡No!